Segundina Orellana mencionó que las organizaciones del trópico de Cochabamba estarán presentes en la juramentación del binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Hoy han dicho claramente que las organizaciones sociales se sienten parte del triunfo por la recuperación de la democracia. Segundina Orellana mencionó que hoy el pueblo siente enorme alegría pero también son conscientes que tienen que cuidar y apoyar la gestión del presidente Luis Arce Catacora. También se ha referido donde hoy están haciendo los preparativos y están esperando la llegada del expresidente Evo Morales. Te vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto Segundina Orellana. Muchísimas gracias. Seguimos con más información desde la región del trópico de Cochabamba. Ahora estamos junto a la ejecutiva de la Federación de Mujeres del Trópico Segundina Orellana con quien también vamos a hablar en torno a la participación de las organizaciones sociales a lo que va a ser la posesión de las nuevas autoridades electas para nuestro estado plurinacional de Bolivia que será este 8 de noviembre. Compañera Segundina, las organizaciones sociales, ¿cómo están preparándose para asistir a este gran evento? Bueno, muchas gracias. Saludamos a todos los radio oyentes también a nivel nacional y a los nueve departamentos desde la región trópico de Cochabamba. Es verdad y importante para nosotros, van llegando a las fechas más importantes de nuestro país para estar acompañando en la posición correspondiente de nuestro hermano Luis Arce Cata Cora que es un presidente electo democráticamente por el pueblo boliviano y por lo tanto la Federación Trópico y otras organizaciones, estoy seguro, van a estar presentes y nosotros como Trópico vamos a estar acompañando siempre con un sentimiento que nos caracterizamos que otra historia va a ser para nosotros el 8 porque nosotros como organizaciones tanto hemos clamado, tanto hemos sufrido durante los 11 meses que hemos vivido en la dictadura, sin derecho, sin libertad, sin trabajo, abandonados de la salud. Es muy triste, pero sin embargo ahora estamos en otro tiempo. Pero sin embargo el 8 va a ser otra historia en Bolivia junto con las organizaciones sociales y como organizaciones sociales somos parte del gobierno, parte del pueblo que hemos sido los gestores principalmente de la democracia y defensores de la democracia. Es por eso como Trópico vamos a estar acompañando en todo el acto de posición con la delegación de nuestras organizaciones, especialmente no solamente Trópico pensamos a nivel nacional están ya listos para estar acompañados y va a ser otra historia, también van a estar presentes seguramente otras autoridades nacionales, internacionales que van a estar acompañando a la nueva directiva de la Asamblea a todos los diputados y senadores y junto con el ejecutivo que es presidente y vicepresidente hermano Luis Álcez Cajajora. Va a ser un reto, un reto, una historia en Bolivia junto con las organizaciones. Estoy seguro de alegría van llorando, igual de alegría van consolidando, van bailando lo importante va a ser para nosotros y esa unidad ya tiene quien se encaminar, tiene que consolidar y tiene que dar la continuidad de construir un mejor desarrollo, progreso para todos los bolivianos especialmente para diferentes poblaciones que componemos en los nueve departamentos. Eso es lo que se espera, trabajar, gestión, estoy seguro, primero la estabilidad económica, las organizaciones sociales estamos esperanzados que nuestro presidente va a ser impulsor, que va a llevar adelante, que va a sacar adelante a nuestra Bolivia económicamente, socialmente, en la educación, en la salud. Hay muchos programas que se han realizado durante tantos meses, estoy seguro, todos los sectores sociales van organizando, incluso no solamente va a ser un encuentro nacional el día 8 en La Paz, entonces ya se sabe, en otros sectores van organizando, atento, pequeñas concentraciones en espera de la posesión. Es un orgullo para nosotros, quien no va a estar queriendo vivir en tranquilidad y con felicidad, con tranquilo, con todo establecido políticamente, entonces ese día va a ser el 8, para mí se va a escribir el día 8 en una historia muy diferente, 2020 con las nuevas autoridades actuales y también junto con las organizaciones sociales, estoy seguro, para ello, vemos, la unidad había sido importante, la unidad es principal para poder construir, para poder dar la continuidad y también establecer políticamente en las organizaciones, ahora nos toca acompañar y también cuidar la política que se viene para trabajar, estoy seguro, tenemos ahora más responsabilidades, pero sin embargo, como organización de la Federación Tópico, vamos a estar el 8 de noviembre para estar presente, acompañando a nuestros máximos legisladores, tanto nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, junto, ese día va a ser otra historia para nosotros, es un orgullo y es un honor para acompañarnos. Ahí está. Compañera Segundina, en Bolivia se va a seguir marcando historia desde el 8, como usted dice, el 9, el retorno también de un gran líder, después del golpe de Estado, ha tenido que estar en otro país cuidando su salud, su vida, ahora retorna Evo Morales, para lo cual, ¿cómo se está preparando también las organizaciones sociales? A nivel, para su llegada de nuestro hermano presidente Evo Morales, va a ser otra fecha, otro día importante, especialmente en Bolivia, que estamos esperanzados para recibir, para estar junto con nuestro líder, y él también está muy, muy contento que va a estar al final en el territorio boliviano, con su pueblo, con su pueblo, con la familia grande, que somos las organizaciones sociales del país, y estoy segura, van los preparativos para la llegada y para el recibimiento, también para el acompañamiento y también para la concentración, que lo que va a ser el 11 de noviembre, ¿no? Pues todo aquello va a ser otro objeto para nosotros, porque hermano presidente Evo, como no parecen los tiempos calculados, en un año retorna con tranquilidad, la única forma nos queda decidir, acompañar, y con alegría, muy esperanzados, junto con nuestro líder, un líder que ha dado la cara a su tiempo, su vida, por Bolivia, ha sacado adelante durante todo el proceso de cambio, durante muchos años que ha consolidado económico, un proyecto de desarrollo, carceteras, educación, salud, no hay palabras, porque por eso estamos muy contentos para su retorno, para su llegada, y como organizaciones también vamos a estar junto con él, también estoy segura, hay muchas organizaciones a nivel nacional, ya van organizando, incluso voluntariamente, están planificando para su acompañamiento, eso es muy importante, pero es importante, la unidad, la confianza y conciencia social, para poder un sustento fuerte, orgánicamente, así para poder estar junto con nuestro líder, un líder, no se puede encontrarlo más en Bolivia, en otras instancias, sino tenemos un líder, gracias a Dios, un líder que ha pensado en Bolivia, un líder que ha podido sostener todas las remitidas, ataques, acusaciones, humillaciones, torturas, procesos, todo aquello para nosotros ha sido un hombre fuerte, un líder, que nunca se ha sentido, que ha podido enfrentar ante el imperialismo yanque, que querían derrotar a nuestro líder, y no querían que llegue, ahora él tiene derecho, como presidente, como ciudadano, como boliviano, es más, como nuestro ejecutivo de la Federación Trópico, y nuestra autoridad máxima de las seis federaciones, y es por eso tiene todo el derecho de estar junto con su pueblo, y junto a su familia grande, especialmente junto a las organizaciones sociales, estoy seguro, el pueblo boliviano no lo vamos a abandonar, y vamos a estar, sigue continuando en su lado, para poder seguir también recibiendo sus otras experiencias, otros conocimientos, que ha podido palpar durante la dictadura en Bolivia, y también a nivel internacional. Estoy seguro que va a ser otra fecha, otra historia para nosotros, en noviembre, también nos aproxima otras fechas que te cabe recordar también, para ello estamos ya bien coordinando, coadyuvando, para poder estar muy contentos en su llegada, en su recibimiento. Va a ser una gran multitudinaria, concentración en lo que va a recibir a Evo Morales, compañera Segundía. Es verdad, en el Trópico de Cochebamba ya está planificado, organizado, para poder estar concentrados en toda la base, y todas las familias de los cinco municipios, no solamente como Trópico, estoy seguro, a nivel departamental y a nivel nacional, y otras organizaciones van a estar presentes, y esa concentración va a ser una concentración que no se va a poder repetir de igual forma, es por eso estamos ya organizados, y también hay una convocatoria para poder recibir su llegada el día 11 de noviembre. El 11 ha salido de Trópico, de Bolivia, de Cochebamba, quizás con lágrimas el año pasado, con preocupación, con una pisadilla, que no nos han dejado ni siquiera que esté tranquilo, por lo menos unos días aquí en nuestro país, en la región Trópico, y ahora vamos a decidir, la única forma nos conformamos es que está bien de su salud, que está con la vida, que nos alegra de nuevo, que está junto con nuestro hermano líder, ¿no? Ese es de acuerdo que tenemos, hay mucho que recordar, pero sin embargo el día 11 llega, y el día 11 ha salido, el año pasado ahora llega, con todos los soldados, con toda la familia grande, y eso va a ser otra historia para nosotros, todo el mundo quiere ver, todo el mundo, las familias quieren saludar, quieren hablar, quieren dar un mensaje, y eso va a ser un orgullo para nosotros, especialmente en Bolivia, estar junto con nuestro hermano Evo Morales Ayman, que es un líder, no se ha rendido, no se han doblado las manos, y ha intentado de donde esté, pero siempre ha mantenido la unidad, es una persona que el factor de la unidad, un factor de integración, un símbolo de la unidad, un líder que puede conocer seguramente, no se encuentra nomás en otras instancias, estoy seguro por eso, nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, que se ha podido consolidar, tener un líder en un Estado boliviano, especialmente como sectores sociales.